El mundo de las telenovelas llora la partida de una de sus grandes figuras. Roberto Hernán, el primer actor de series televisivas tan relevantes como La Rosa de Guadalupe y La Sombra del Pasado, entre otras, fallecía a los 84 años. Era la Asociación Nacional de Intérpretes de México, Andy, a través de sus redes sociales, la que daba a conocer la partida del intérprete, toda una institución en la pantalla chica. Andy México comunica el fallecimiento del socio-intérprete Roberto Hernán, actor conocido por producciones como De Pocas, Pocas Pulgas, La Rosa de Guadalupe y La Sombra del Pasado. A sus familiares y amigos le mandamos nuestras más sentidas condolencias, lee el comunicado. Una noticia a la que reaccionaron compañeros y amigos de profesión, quienes le dieron el último adiós con sentidas palabras. Fue el caso de Maribel Guardia, Joana Benedek y Gerardo Murguía, entre otros. Su trayectoria artística fue reconocida en 2020 por la Asociación Nacional de Actores por su carrera de más de 50 años, siéndole entregada la medalla de oro Eduardo Arosamena. Deja un legado lleno de éxitos y grandes historias que nunca pasarán de moda. Las causas de su muerte no se han dado a conocer hasta el momento.